La exportación de una pieza musical es el último paso que hay que dar una vez se ha completado el trabajo en live. En este caso, he terminado en un arreglo sencillo y quiero exportarlo como archivo de audio estéreo. Lo primero que hay que hacer es asegurarse de que todas las pistas están seleccionadas para la duración del arreglo. Para ello, podemos utilizar el selector de bucle. Recuerda dejar algo de espacio al final, especialmente si has utilizado efectos como reverberaciones y retardos para no cortar la cola. Al hacer clic en el selector, se selecciona la parte del arreglo que se va a exportar. Para proceder a la exportación del audio, haz clic en archivo, exportar audio-video o utiliza el atajo de teclado comando mayúsculas R en Mac o control mayúsculas R en Windows. La ventana de exportación nos presenta varias opciones. En la parte superior seleccionamos la pista o pistas que queremos exportar. Seleccionando todas las pistas individuales o solo las pistas seleccionadas, Ableton creará un archivo separado para cada pista de nuestro arreglo. En este caso, selecciono maestro. A continuación, puedes seleccionar el punto de inicio y longitud del archivo. Al haber utilizado previamente el selector de bucle, podemos ignorar este paso. Si hemos seleccionado todas las pistas individuales o solo pistas seleccionadas para exportación, podemos habilitar la exportación de los retornos y los efectos maestros también. Esta opción es útil si vas a exportar los stems para una remezcla o si pretendes que otras personas mezclen tu trabajo. Si seleccionas Renderizar como bucle, Live añadirá automáticamente un fundido de entrada y de salida al principio y al final de cada archivo exportado. Al elegir Convertir a mono, se creará un archivo mono en lugar de uno estéreo. La opción Normalizar exportará el archivo con el máximo volumen. Crear archivo de análisis, crear un archivo ASD además del archivo de audio. Esta opción es útil si planea trabajar con los archivos exportados en Live. Con el menú Frecuencia de muestreo, puedes seleccionar el parámetro deseado. La siguiente sección, llamada PCM, permite elegir el tipo de archivo a exportar . El menú de profundidad de bits te permite elegir una opción entre 16, 24 o 32 bits, mientras que en el menú de opciones de difuminado, puedes seleccionar el parámetro más adecuado de tus necesidades. En el siguiente panel, también podemos seleccionar Exportar un archivo MP3 a 320. Si hay un archivo de vídeo en nuestro proyecto, con la siguiente sección, podemos seleccionar las opciones que nos interesan. Por último, haciendo clic en el botón Exportar, podemos dar un nombre al archivo y seleccionar la carpeta de destino.